Con mentiras no, las mentiras duelen, el amor se va, el amor se muere Así puede decir adiós, decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida, mentira Así acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Ya no hay nada entre los dos, todo, todo se acabó Y pronto me engañaste a sangre fría Así acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Y te lavas las manos, con disculpas, diciendo que va a querer, que yo me equivoqué El amor se va, el amor se muere Con mentiras no, porque te hace daño Con mentiras no, porque yo te amo Ya no quiero amarte más ¡Vaya Colombia! Duele más Cuando se quiere de veras Duele mucho más Cuando uno todo lo entrega Duele Con mentiras siempre Duele más Si uno tiene sentimientos Duele mucho más Si te hace un daño por dentro Duele Tú no sabes cuándo Duele Duele más Cuando, cuando uno está enamorado Duele mucho más Cuando uno está ilusionado Duele Lo que tú me hiciste Duele Duele más Tú destrozaste mi vida Duele mucho más Todo esto es una mentira Duele No me mientas que me duele Duele Oh, 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 oh Cumbia, orgullosamente, colombiana, atento Si no saben lo que sientes, entonces por qué me mientes Si tú no sabes ni lo que sientes, entonces por qué me mientes Si no sabes lo que sientes, entonces por qué me mientes Si tú no sabes ni lo que sientes, entonces por qué me mientes Duele Cuando uno piensa que lo quieren y no lo quieren Duele Cuando uno piensa que lo aman, luego lo engañan Duele Corazón enamorado, corazón traicionado Duele No me digas más mentiras, tú acabaste con mi vida